hola amigos aquí en el canal del chano jose ahora les tengo un problema que hemos corrido bueno que hemos tenido con estas trocas con esta troca del trabajo que es usado y lo que pasa es de que en veces voy en la carretera y el radio se apaga y se prende se apaga y se prende es una 2014 silverado 2500 y lo que sucede es lo que les voy a mostrar vamos en la carretera prendo el radio y llega a pasar esto se apaga y luego se prende y se apaga se prende se apaga so vamos así con música y sin música lo que está pasando que descubrí para los que quieren saber qué está pasando con su troca o su carro es esto aquí donde ponen el auxiliar o de su ipad o de su teléfono para escuchar su música en su radio lo que pasa que aparece eso outside auxiliar input device eso significa que está leyendo que algo está conectado aquí entonces está cancelando el radio yo lo que hago que descubrí para que no van a llevar su troca el eléctrico que esta cosa si lo mueven o cuando se va moviendo lo que pueden hacer es ponerle un un tipo de alambrito en los lados encontrar el punto donde ven yo le puse un segurito de papel y funciona en el bajo porque entonces el problema para solucionar esto en vez de llevarlo con un eléctrico o a un lugar de radio que les van a comprar cobrar un dinero por arreglarles eso es poner un segurito de papel en la una de las orillas encontrar el punto donde no sé dónde donde cancele el contacto de ese es entrada al radio y van a poder escuchar su radio para los que tienen un 2014 chevrolet silverado 2500 que les como este este tipo de tablero y si ven ese esa entrada de su para su iphone o lo que sea esa es la solución para que su radio se escuche bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo y espero que esto les haga el servido de algo o que les haya podido ayudar a algunos que tienen este problema nos vemos para el próximo nos vemos